Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un Get Ready With Me para una boda y podéis ver el resultado final, fue un recogido que quedó precioso, un maquillaje muy sencillo y un vestido también muy sencillo pero bonito lo primero que hice fue aplicarme el autobronceador, este autobronceador os voy a dejar abajo en la cajita de información el nombre hace efecto a las 2 horas o una cosa así pero yo os recomiendo que os lo pongáis y a las 2 horas os duchéis porque queda un olor un poco extraño y para el peinado la verdad que tuve mucha suerte porque vino una chica de yatepeino.com que esto fue una colaboración que me mandaron un email y justo tenía la boda y dije ostras me viene estupendo y la chica la verdad que fue un amor super maja y ya vais a ver el resultado final bueno ya lo habéis visto que ha sido increíble, lo primero que hizo fue rizarme todo el pelo para darme volumen y a la vez también me aplicó la laca para aumentar más el volumen de mi pelo porque yo tengo un pelo un poco lacio y no tengo nada de volumen y lo que hizo fue hacerme un recogido con trenzas, tanto una trenza en un lateral y luego otra y luego unirlo todo con trenzas y hacer como un moño bajo, yo creo que mejor lo veis porque yo la verdad que no me explico muy bien quedó super chulo, la verdad que me puso mil y una horquillas pero el peinado me duró toda, toda, toda la noche y podéis ver que las trenzas con las mechas californianas quedó bastante chulo y la verdad que me encanta el resultado final vale empezamos con el maquillaje, lo primero que voy a utilizar va a ser el spray autobronceador de la cara porque no voy a utilizar base de maquillaje porque no me gusta, entonces voy a aplicarme primero el spray autobronceador de Garnier que ya lo enseñé en el vídeo de autobronceadores si soy naranjito esta noche pues nada, pues seré naranjito vale lo siguiente que voy a ponerme son las pestañas poquizas porque yo creo que es lo que más me va a costar y voy a utilizar estas que son de Tania Bull, que es la youtuber que me las compré en Primor y aquí no pone el precio, no me acuerdo cuándo me costaron pero lo primero antes de ponerme las pestañas poquizas voy a pintarme las, mis pestañas con mi rímel también para que quede un poco más natural hemos terminado con el rímel y ahora antes de ponerme el rímel en la parte inferior de las pestañas voy a intentar aplicarme las pestañas de Nantania Bull vienen con pegamento, perfecto son estas, os las voy a enseñar son estas que son bastante naturales yo no sé cómo van a quedar en mi ojo pero bueno al principio yo creo que tienen buena pinta ya me he costado la pestaña postiza podéis ver que es este ojo, no sé si notáis algún tipo de diferencia son mucho más naturales que las otras y a ver si se me seca bien y ya voy a ponerme la otra, vale ya tengo puestas las pestañas poquizas, todavía tengo ahí pegamento pero bueno yo creo que están bastante, son más naturales que estas es que estas son súper... pero bueno, ya las tengo, que se me seque me voy a repasar las cejas, vale y ya empezamos con el rostro y los labios y también para incorporar las pestañas con las postizas lo que voy a hacer va a ser pintarme también un poco por encima de las pestañas postizas y llegó el momento de utilizar el bronceador porque no voy a utilizar ni corrector ni base de maquillaje así que voy a darle bastante bronceador a toda mi y ahora lo que voy a utilizar va a ser el iluminador Sunbeam de Benefit voy a utilizarlo por encima del pómono, el arco de cupido y la punta de la nariz supongo que al ser doradito pues quedará bien, así que da como un toque bronceado y por último lo que voy a hacer va a ser utilizar el perfilador y pintalabios para hacerme los labios lo siguiente que voy a hacer va a ser utilizar un lápiz negro para poner en la línea donde he puesto las pestañas para que no se nos atreven tanto y este es el maquillaje ahora lo que voy a hacer va a ser vestirme y lo siguiente que veréis ya va a ser el look completo así que ahora nos vemos y el vestido que veis es de Easy Wear me costó 60 euros en el corte inglés estaba rebajado y me parece súper 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 bonito ya veis que tiene escote en pico tanto por delante como por detrás los zapatos son de Zatro son unas cuñas de plataforma que fueron súper cómodas la verdad que no me dolieron nada los pies y luego de accesorios solamente llevo los pendientes que son de Parfouas y me gusta mucho el resultado final y ya estamos listos para la boda se ha puesto traje a mirarle que guapo va esto no pasa siempre y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo que darle a me gusta si os ha gustado suscribiros al canal cualquier tipo de duda crítica, constructiva, comentario ponérselo abajo y seguirme en las redes sociales que ahí publico todos los días cosas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!